China tiene una de las culturas más antiguas y milenarias que existe sobre la Tierra, y al igual que sucede en el mundo occidental, dispone de grandes relatos que explican su formación y su desarrollo en el tiempo a partir de uniones dinásticas y traiciones que han ido sucediendo desde hace cientos de años. Este relato trata sobre una época en China convulsa por distintas fuerzas que luchan por obtener el poder e imponer su voluntad sobre la población, y es un referente para su cultura, mostrando sucesos y acontecimientos que podrían haberse tratado en una novela romántica o en un relato ficticio, y de hecho, este podría ser realmente el sentido de esta historia, ya que está extraída de los relatos de la época medieval china, y algunos de los acontecimientos en ella mencionada no han podido ser del todo demostrados a día de hoy. El romance de los tres reinos es una novela histórica que narra los acontecimientos sucedidos en China durante el fin de la dinastía Han y el gobierno de los tres reinos, en aproximadamente una extensión en el tiempo de más de cien años. Este relato es recogido por varios autores a lo largo de la historia, y en ocasiones es complementado por el folclore de la propia población china, lo que da a entender que parte de ella proviene de los rumores y las leyendas populares, sin conocerse con total seguridad que parte de esta historia tiene un componente ficticio y dónde comienza la realidad. Junto con otras obras, esta es una de las historias más importantes para este país y una de las novelas más extensas del planeta, contando con casi un millón de caracteres. El romance de los tres reinos nos relata los hechos sucedidos en China cerca del siglo III. China tenía una organización imperial desde hacía cientos de años. Los distintos emperadores derivados de varias dinastías gobernaban este territorio con un poder casi ilimitado, que llegaba a prácticamente todos los rincones del país. En esta época, la dinastía que ocupaba el trono de China desde hacía siglos era la dinastía Han, una dinastía que prometía ser próspera debido a los grandes avances en su población y la gran expansión filosófica y territorial que había conseguido durante todo su gobierno. Pero aun a pesar de que con la dinastía Han China vivió una de sus épocas más brillantes de su historia, los emperadores acabaron viéndose involucrados en todo tipo de situaciones corruptas y ejerciendo un terrible abuso de poder, alejándose de las necesidades de la población, provocando su descontento. Debido a este distanciamiento del emperador hacia sus ciudadanos, los terratenientes comenzaron a acumular cada vez más poder, así como los eunucos del palacio imperial. Los eunucos eran los empleados y los hombres de confianza de los emperadores chinos, que debido al distanciamiento reciente de la dinastía Han hacia su población, comenzaron a ejercer más autoridad hacia los campesinos, asumiendo además funciones del propio emperador y utilizar su poder para enriquecerse e influir en toda la política del país. Por su parte, el pueblo atravesaba una época de penurias, ya que desde hacía varios años China sufría escasez de comida provocada por las sequías y la gran inundación del río Amarillo en el año 170. Todos estos fenómenos generaron un gran descontento en los campesinos del norte de China hacia sus gobernantes, tanto eunucos como terratenientes, incluso hacia el emperador, quien no daba señales de preocuparse por el bienestar de su población. En el año 184 estalló la rebelión de los Turbantes Amarillos, un alzamiento de la población del norte de China en contra del poder establecido, liderado por Zhang Yue, líder de una secta taoísta que animó a la población a rebelarse contra los terratenientes y el emperador. La rebelión de los Turbantes Amarillos no fue la única insurrección de la población en contra de sus señores, sino que por toda China comenzaron los levantamientos imitando el ejemplo del norte, motivo por el cual el emperador Ling tuvo que organizar rápidamente un gran ejército para sofocar todos ellos. Durante los primeros meses, la rebelión parecía tener éxito. Las fuerzas rebeldes entraban en las grandes ciudades y mataban a los señores y administradores del imperio. Derrotaron algunas pequeñas incursiones del ejército imperial e incluso consiguieron realizar levantamientos cerca de Luoyang, la capital del imperio. Para poder afrontar semejante amenaza, el emperador pidió ayuda a todos los grandes señores de China, quienes utilizaron sus ejércitos propios para sofocar la rebelión de los Turbantes Amarillos. Gracias a esta colaboración, la amenaza rebelde se vio sofocada en pocos meses y aunque los alzamientos continuarán en los próximos años, no serán de la misma magnitud, quedando limitada solo a zonas montañosas. Esta rebelión, aunque infructífera, supondrá un gran cambio para el futuro de China. El coste en vidas humanas y la destrucción de ciudades fue terrible y el poder imperial quedó fuertemente debilitado, dando alas a los distintos señores de la guerra a aumentar su influencia y poder por todos sus dominios. En el año 189, el emperador Ling falleció y el trono imperial pasó a manos de su hijo Shao de Han, quien tenía solo 13 años y estaba a disposición de sus consejeros, lo que provocó que tanto los eunucos como sus familiares intentasen manipularlo para su propio beneficio. El miembro más influyente de la familia era He Jin, el tío del emperador y líder del gran ejército imperial. He Jin intentó convencer a la madre emperatriz para eliminar a los eunucos, ya que suponían una amenaza no solo para el gobierno, sino para su propia seguridad. La madre emperatriz no siguió los consejos de su hermano, a lo que éste acudió a un lejano señor para intimidar a los eunucos y apartarlos así del poder, Dong Suo, el férreo señor de la guerra que vio crecer su poder en la guerra contra los rebeldes y esperaba el momento adecuado para hacerse con el poder, y respondiendo a la llamada de He Jin, se puso en marcha hacia la capital. Sabiendo que su situación peligraba, los eunucos planearon el asesinato de He Jin antes de que se desatara el caos, y para ello le tendieron una trampa, donde se le invitó a palacio haciéndole creer que su hermana la llamaba para una audiencia, y una vez allí, los eunucos lo apresaron y le cortaron la cabeza. Con la muerte de He Jin, muchos señores consideraron completo el abuso de poder de los eunucos, y una gran traición para los valores chinos. Por ese motivo, los señores aliados del fallecido He Jin clamaron venganza, y entraron en la capital asaltando el palacio del emperador, prendiéndole fuego y masacrando a todos los eunucos. Dada la situación caótica en la ciudad, el emperador Shao y su hermano pequeño escaparon, ocultándose en las colinas hasta que la situación mejorase, pero en su huida fueron encontrados por Dong Suo, quien se situaba ya muy cerca de la ciudad con todas sus tropas esperando entrar en ella. Dong capturó al emperador, y una vez llegó a la ciudad, convenció a varios líderes de unirse a su causa, como fue el caso de las tropas de He Jin. En ese momento, Dong también se alió con uno de los comandantes más poderosos de su época, conocido además por todos los señores por ser el mejor y más letal guerrero de todo el imperio, el legendario Lu Bu, un hombre que jamás perdió un duelo, y su fama llegaba a todos los rincones del imperio, llegando a creer que era prácticamente invencible. Aún a pesar de tener mucho temperamento, Dong Suo nombró a Lu Bu hijo adoptivo. Contando con todas las nuevas fuerzas adquiridas y el secuestro del emperador, Dong Suo entró en la capital y restituyó el poder imperial, terminando con las revueltas en la ciudad y haciendo que se le nombrara canciller. Este cargo suponía que Dong Suo ejercería una regencia sobre China y sería la persona con más poder dentro del imperio, después del propio emperador, pero para asegurarse su completa sumisión, Dong Suo depuso a Xiao por su hermano pequeño, Xiao de Han, con el objetivo de tener una completa marioneta en sus manos. Con el nombramiento del nuevo emperador, Dong Suo consolidó completamente su poder, ya que él controlaba toda la acción imperial y tenía todos los poderes del imperio en sus manos. Comenzó por lo tanto el gobierno del terror de Dong Suo, un gobierno autoritario donde se ejercía la más brutal represión contra los enemigos del canciller, ejerciendo su poder con puño de hierro y ejecutando toda aquella persona que osase interponerse en su camino. Dio títulos y cargos importantes a sus familiares, eliminó a todo un clan que osó posicionarse en contra de su figura, destruyó reliquias milenarias y las fundió para hacer monedas de cobre para construirse un palacio. La leyenda cuenta también que se encargaba de torturar a los prisioneros en mitad de los banquetes con sus invitados presentes, justo antes de lanzarlos en aceite hirviendo y hacer estatuas con los restos de sus cadáveres. Como era de esperar, gran parte de los señores de China mostraron su rechazo hacia Dong Suo y su política del terror, por lo que pusieron en marcha una gran coalición para derrocarlo de la mano de Yuan Shao, el militar que eliminó a los eunucos en venganza de Heijin. Con el levantamiento de los señores de Oriente en contra del tiránico gobierno de Dong Suo, el futuro se avistaba con aires de guerra, en un conflicto sin cuartel que duraría décadas en la lucha por el poder y el control de toda China.